Ensenada, ubicada en la comuna de Puerto Varas, es reconocida por sus parajes naturales que le brindan su cercanía al Parque Vicente Pérez Rosales y el majestuoso Lago Ayankihue. Pero también es conocida como la capital de la Murta, porque hace más de 20 años se desarrolla una fiesta que es esperada por habitantes de la zona y turistas tanto nacionales como extranjeros. Ensenada se viste de gala para mí y para toda la agrupación estos tres días, o sea, este año fueron tres días. La municipalidad siempre se ha trabajado codo a codo con la municipalidad. No se podría hacer una fiesta tan importante si no tuviéramos nosotros el apoyo municipal, porque de hecho, o sea, ve nomás la infraestructura, cuánto dinero es. Entonces la agrupación nunca se ha podido, en años se hizo, ella se hizo cargo de este evento. Las 14 socias de la agrupación recolectan la Murta y luego efectúan las más diversas preparaciones que se exhiben y ofertan a quienes asisten a esta tradicional fiesta. Todo lo que se ve de Murta nosotros mismos la recolectamos, luego la hacemos Murta, o sea, conserva, mermelada, Murtao y nuestros Cujen. Emprendimiento, espacios de comercialización, todo en base a nuestro producto local, a nuestra fruta, a nuestra Murta. Este fruto tan característico de nuestro territorio, de nuestra zona de Ensenada y que la agrupación de la Murta, las Murteras, han recolectado hoy por muchos, muchos años. La fiesta de la Murta es fundamental en el desarrollo turístico de la comuna y la región y a la vez mantiene la tradición de las mejores preparaciones que se pueden crear en base a la tradición germana y el esfuerzo de las emprendedoras de Ensenada. También invitamos al escenario a Adolfo Cruz.